En diez días dará comienzo una de las semanas literarias más importantes de nuestra ciudad. Del 2 al 7 de octubre, como hoy presentamos, se celebrará la decimocuarta edición de la novela histórica de Cartagena. Lo que empezó como una idea de un grupo de amigos a lo largo de los años se ha ido consolidando y creciendo hasta llegar aquí. Unas jornadas en las que van a participar autores de primer nivel, tanto nacional como local, como Emilio Lara, Isabel San Sebastián o Antonio Perezenares. Durante esta semana haremos un repaso a la historia, pero no lo haremos desde el aburrimiento de una clase, sino desde la amenidad de contarnos historias interesantes dentro de la propia historia. Esa es la mejor forma de aprender, como lo hicimos de la Edad Media, gracias a la serie de los Reyes Malditos, de Maurice Duong, de los Romanos, gracias a Robert Graves o de Alejandro Magno, con la obra de Mary Reynolds. En todos ellos, la recreación de lo que sucedió se acompaña de elementos de la imaginación para hacerlo más interesante. Por eso, en esta edición de la novela histórica, podremos viajar hasta el origen de nuestra civilización, al antiguo Egipto, sin sentirnos abrumados por la información. Pasaremos por la que considero la época más fascinante de nuestro pasado reciente como continente, que es la Florencia de los Medici, deslumbrándonos con una familia harta de dinero, intentando por un lado hacerse con el control de Italia y por otro, escalar hasta la cúspide de la Iglesia. Y también veremos cómo dos genios intentan destacar en pleno Renacimiento. Hablo de Leonardo da Vinci y de Emil Ángel Buenarotti. Y charlaremos y aprenderemos, aún más si cabe, de la historia de nuestra ciudad, del Cantón y de la época tan convulsa como fascinante que se vivió hace apenas 150 años. Todo esto lo podremos hacer gracias a un grupo de personas, encabezadas por Obdulio, que de manera desinteresada trabajan y contribuyen a que la literatura y la cultura embriaguen nuestro municipio. Y antes de terminar y de ceder la palabra, quiero que sepáis que contáis con el apoyo del Ayuntamiento y, particularmente, de la alcaldesa Noelia Arroyo. Somos conscientes del esfuerzo que realizáis y, para preparar esta semana, hay muchos meses detrás. Os animo a continuar y a que lo hagáis de nuestra mano, contando con la certeza de que, en los próximos años, nuestro apoyo, el del Ayuntamiento, será aún mayor. Por eso, quiero animar a todos los cartageneros a que acudan a disfrutar de estos maravillosos días, a que vengan a sentir la historia y a que se empapen de la literatura. En definitiva, a que la novela histórica cale en nosotros, como ya hizo en mí y, como he mencionado, una de mis favoritas, la de yo, cla, cla, claudio. Muchas gracias. Este año tenemos una semana completa de autores importantes y, sobre todo, vamos a complementar esta semana con dos días previos a la semana de conferencias. Concretamente, van a ser el jueves 28 de septiembre, va a venir Federico Trillo para dar una conferencia sobre la novela de Ramón J. Sender, Mister Witt en el Cantón. Y el día 29 de septiembre, también a las siete horas y en el Museo Militar, igual que la conferencia de Federico Trillo, va a venir un ilustre catedrático de historia de Madrid que se llama Agustín Ramón Rodríguez González, que nos va a hablar sobre Santiago de Cuba y Cavite, en fin, todas las incidencias que hubieron en aquella época. A continuación, el día lunes 2 de octubre, a las siete de la tarde en el Teatro Romano, vamos a hacer la inauguración oficial de la semana, que la va a hacer José María Olmo, que es el jefe del Confidencial, jefe de investigación del Confidencial, y nos va a presentar la semana, es escritor también, y va a venir a presentar la semana. La primera autora que va a desfilar por el Teatro Romano va a ser Isabel San Sebastián, que viene a presentarnos la obra La Dueña. A continuación, Alicia Oliver Gutiérrez es una española que reside en México, que ha escrito una novela muy bonita que se llama Amaban la libertad, sobre el tema de la guerra civil. El martes 3 de octubre, a las siete de la tarde también en el Teatro Romano, Paloma Orozco, una nueva escritora, ha hecho una magnífica novela que se llama La hija del loto. También va a estar acompañada de Alfonso Solís, que nos va a hablar de su última obra, De crueles injusticieros. Y Alejandro Corral presentará su obra El desafío de Florencia, una interesante también novela histórica. Así, el miércoles 4 de octubre, también a las siete horas en el Teatro Romano, va a actuar Nerea Riesco, es una escritora sevillana que ha estado aquí ya en Cartagena, recuerdo que dos o tres veces, con una novela que se llama La ciudad bajo la luna. A continuación, Antonio Pérez Henares Chani, que fue premio de Ciudad de Cartagena en el año 2008, nos va a hablar de su última obra, en fin, muy vendida hasta ahora, que se llama La española. Asimismo, el jueves 5 de octubre, también en el Teatro Romano, a las siete de la tarde, Alan Pitronelo va a exponer su novela Vientos de conquista. Víctor Fernández presenta su última obra Mulberg, y Andy García, un experto egiptólogo, hablará de su novela Cleopatra. Llegamos al viernes 6 de octubre, también a las 19 horas en el Teatro Romano. Sandra Aza, que fue el premio Odilo de Cartagena hace cuatro años, va a presentar de nuevo su novela Libelo de sangre, que ha sido contratada por la editorial Planeta. Emilio Lara nos va a hablar de su novela Venus en el espejo, también una obra hecha recientemente. Y José Calvo Poyato, que también ha venido dos o tres veces a Cartagena, va a presentar su último éxito el año de la República. Así llegamos al sábado 7 de octubre, a las siete horas también en el Teatro Romano. Vamos a hacer un sentido homenaje a Jorge Poyato Ariza, que fue el fundador y el primer presidente de la Semana de la Novela, que ha fallecido recientemente. A continuación, Begoña González, a la que le hemos dado el premio, o ha obtenido el premio, el cuarto premio Odilo, con su novela El siglo. Es una magnífica novela, en fin, histórica, que habla de judíos y, en fin, las culturas que se vivieron en esa época en Toledo. Y, a continuación, el escritor Juan Torres Salva, que ha sido acreditado como el 24 premio de la ciudad de Cartagena por una obra extraordinaria, que se llama Numantia, La ira de los ecipiones, que Ignacio Jaudene va a hacer entrega del premio al autor. Y así llegamos al final de esta semana, en donde nos estamos preparando. Ya estamos pensando en la 25 edición para el año que viene, que pensamos que va a ser un momento clave en el tema de la novela histórica y donde pensamos hacer grandes actuaciones. Y, bueno, todo contando con la ayuda de nuestro querido concejal. Y, bueno, así llegamos al final de esta novela, de esta semana de la novela. No quiero dejar pasar los agradecimientos a las empresas, a los patrocinadores que nos ayudan, porque sin ellos sería imposible que nosotros pudiéramos realizar esta novela. En primer lugar, a la Concejalía de Cultura, con Ignacio Jaudene, a la Biblioteca Regional de Murcia, dependiente de la Comunidad Autónoma, al Museo del Teatro Romano, a Helena, que se pone a nuestra disposición, y a Estrella de Levante, Odilo, que es el premio que damos anualmente, que lo patrocina esta empresa, que es netamente cartagenera, muy famosa en el mundo entero, y que lleva a temas de audiovisuales. A la Caixa, a Hidrogea, a Repsol, a la Fundación Caja Murcia, al Corte Inglés, a la Universidad Católica y a la empresa cartagenera Licarsa. Esto es todo y esperamos que sea de su gusto y de su interés y os esperamos en el Trato Romano y en el Museo Militar para contemplar estas conferencias y estas presentaciones de la novela. Muchas gracias a todos.